Ok, buenas tardes. Estamos en Buenavista Quindío con Yamile Mancera, Alejandro Solazar y la empresa Quindío Aventurero. ¿En cámaras? Dos, tres, cuatro. ¿Cómo se siente, Yamile? Bien, excelente. Bueno, tapa boquitas arriba, por favor. Y a la cuenta de tres. Con alta confianza, Yamile, ¿ok? Sí. Vamos a hacer largo, con desespero. Bueno. Dos, tres, Yamile. Yo soy que Yamile tranquilo. No me importa la ganita, si. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre más, corre más. ¡Esa vez, Yamile! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Es así que no vieron, pero ya no me pueden ver hasta acá. No, no, no. 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 No. No, 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 no. ¡Milas, Daniel! ¡Ganiles! ¡Te amo a la tomita! ¿Le gustó? Sí, es espectacular. Sí, muy muy bueno. ¡Chao, amigo! Recuerden, volar con Quindío Aventurero.